Bueno, no, estábamos practicando el mismo sistema el domingo, no hicimos ninguna variante con respecto al sistema y si se da alguna variante se dará en el partido mismo. Y la cancha está bien, le han metido tiempo y cuidado, ojalá que no llueva para que se pueda mantener así como está, me parece que le falta un poquito cortar a los costados, pero en términos generales está bien. Ronald, no hay cambio de sistema, pero ¿jugadores? ¿Alguna variante? Sí, jugadores, tenemos algunos jugadores que vamos a cambiar, va a jugar Luis Diego, Madrigal, va a jugar David, Estrada, que no tuvieron participación el domingo, prácticamente la línea defensiva la vamos a mantener, la única variante es Moisés que entra y el portero, que le vamos a dar un partido a cada portero, mañana le toca a Adrián. Cuando habla de David, habla de David Ramírez, profe. Sí, David Ramírez, David Ramírez. ¿Va a delantero él, como el 9, Ronald va a utilizarlo? Sí, a delantero, a delantero, como él jugaba con la sub-20. Por lo que significa para Zapriza, pero también para rival, ¿qué esperas de que sean esos 90 minutos? Bueno, como siempre hemos hablado en estos días, nos va a permitir ver cositas, ver cosas, que los jugadores sigan agarrando un mejor ritmo de competencia, ya el periodo general ha pasado, aunque todavía se sigan haciendo dobles sesiones, por ejemplo, mañana el equipo que no va a jugar, en la mañana tiene que entrenar, ¿verdad? Hoy por la tarde también hay tres o cuatro jugadores que van a trabajar con el profe en el gimnasio, o sea que el periodo general no ha terminado, pero también tenemos que darle, por supuesto, la competencia y la pelota para que ellos más bien puedan llegar un poquito más sueltos de lo que están ahorita. ¿A qué nivel de exigencia se le va a pedir en este caso, por ejemplo, a un jugador como Adrián de Lemus, que tiene bastante de no jugar y que tal vez Don y Dani lo han hecho muy bien? El nivel que tiene que tener todo jugador de esa prisa cuando sale a jugar, ni más ni menos, todos los jugadores deben de tener un nivel de exigencia alto, tienen que tener una gran responsabilidad para jugar, todos saben de que la competencia en el equipo está muy cerrada y que cualquier oportunidad que tengan para jugar tienen que hacerlo de la mejor manera. Ronald, ¿qué cambios quiere ver del domingo al partido de mañana? ¿Si se puede realizar algún cambio? Bueno, en la parte de la dinámica de juego, sí me interesaría ver un equipo que tenga también mala pelota, que tenga movimientos más explosivos, aquí no va a ser la temperatura que hizo en Guanacaste, pero también a los jugadores rivales tampoco les va a afectar, o sea que quiero ver un partido más vivo, con más ritmo, con más dinámica de juego y que podamos, bueno, emplear los conceptos que caractericen a nuestro equipo. ¿Le precisa lo de Josué y lo de Escobé? ¿Siente que ellos se están perdiendo como oportunidad de hacer fútbol con el equipo? Bueno, ya eso quedará de cada quien, ya es un tema administrativo, ¿verdad? El equipo sigue su marcha, ¿verdad? Independientemente de quién no esté en este momento, y ya será por un tema administrativo que logren poder tener participación. Sí estoy seguro de que si esto no hubiese sucedido ya los dos hubieran jugado, pero bueno, van a tener que esperar, por el momento están trabajando por aparte, reponiendo un poquito también el largo periodo que ellos estuvieron inactivos, ¿verdad? En sus equipos, y ahorita cuando ya los podamos utilizar, ya van a tener su oportunidad para que demuestren también. ¿A qué sensación le deja, por lo menos, este torneo de Copa? La primera fecha, el hecho de haber ido a Guanacaste, venir a comunidades como Río Azul, ¿cuánto significa eso para los artes? Bueno, bien, es una oportunidad linda para nosotros como equipo, para acercarnos más a la gente, para acercarnos más a nuestro público, que normalmente, especialmente en las zonas alejadas, no pueden ir tanto a San José. Nos sentimos muy bien, muy tranquilos, y contentos de ver tantos zapricistas allá en Guanacaste. Estoy seguro que mañana también acá en esta comunidad van a venir muchos zapricistas, y que sea un bonito espectáculo. Ya tuvo chance de ver algo por ahí del calendario del torneo de invierno, no sé si veo que en primera vuelta tiene localía anteresiano, la juliense, ¿qué tan importante será eso? Bien, bien, pero todavía no le he hecho mucha vuelta al campeonato local. Estamos de lleno metidos en el torneo de Copa y en los partidos amistosos. Ya llegará el momento en comenzar a analizar y a hacer algunos números, pero normalmente yo no acostumbro eso, ¿verdad? Yo veo partidos en corto plazo, tres o cuatro partidos de entrada de campeonato, y ahorita, como estamos en el periodo de preparación, me interesa más en ver qué tenemos que mejorar y qué tenemos que encontrar para llegar bien a estos partidos. Cuando analiza calendarios...